ok listo ya grabando para todos ustedes este vídeo quería este notificarles que bueno afortunadamente ya tengo mi primera tarjeta de residencia aquí en españa que todo mi proceso realmente ha sido bastante bastante fácil rápido pero sé que en la actualidad este estoy grabando este vídeo 14 de noviembre del 2023 el tema de solicitar la cita la primera cita para el proceso de asilo este vídeo va dedicado más que todo a mis colegas venezolanos porque para otras nacionalidades siempre los procesos son distintos entonces mis vídeos van dedicados directamente a mi gente de venezuela para que se puedan sentir identificados con todo el proceso que tienen que realizar cuando vienen directamente desde venezuela si vienen de un tercer país también pueden realizar el proceso de asilo pero puede ser un poco más complicado en la respuesta de su resolución porque se supone que usted viene de un tercer país porque no viene de un país en conflicto que es lo que ellos alegan en su protocolo de del trámite de asilo entonces yo llegué el pasado 26 de octubre del 2022 a partir de ese momento yo realicé todo lo que fue la primera cita luego la segunda pero sí muy importante un resumen al llegar al país este tienen que empadronarse sí o sí tienen que empadronarse luego tramitar por favor inmediatamente tramiten el certificado digital porque va a ser crucial el uso del certificado digital para muchos trámites porque cuando fui a la toma de huella yo llevé todos los requisitos ellos hablaban de la resolución y en mi ignorancia y les paso este dato les voy a pasar este tips de tip mejor este tip para todos ustedes porque les puede ocurrir al momento de la toma de huellas hay que llevar los requisitos la fotocopio del pasaporte este la hoja del padrón este foto una foto pero hay que llevar la resolución yo asumí que la resolución era la notificación que llegaba en la página del boe donde semanalmente ustedes tienen que estar revisando para ver cuál ha sido su resultado en el caso mío me fue aceptada la resolución este por razones humanitarias y yo hice la impresión de ese documento creyendo que eso era lo que se necesitaba para presentarlo en la policía para que ellos verificaran y tuvieran fe de que efectivamente yo tengo la el asilo por razones humanitarias pero la funcionaria me indicó que no eso no era suficiente que era sí o sí necesario llevar la resolución la resolución se tramita de dos maneras yo la hice ese mismo día tuve que devolverme hasta la casa y sacarla en la computadora a través de la página de yo les voy a estar dejando aquí el enlace de la página web pero para realizar ese trámite en esa página del gobierno tienes que tener el certificado digital que en vídeos anteriores que ya he colgado en el canal también di la explicación de cómo tramitarlo o porque tiene otra manera de tener la resolución impresa en tus manos tendrías que dirigirse en los que estamos en madrid a una oficina ubicada en padrillo pradillo pradillo me indicó la funcionaria yo lo hice fue por la página web me vine a la casa me metí a la página de eeuu e ingresé con mi certificado digital me busque la resolución que estaba ahí la notificación porque también en teoría debería llegar a tu casa donde estás empadronado de manera postal una carta donde venga la resolución pero a mí realmente nunca me llegó muchas personas dicen que algunas le llegan otras no pero está de manera online entonces el certificado digital señores importantísimo para que ustedes lo tengan allí y no se los olviden certificado digital desde ahí pueden hacer todo imprimir un nuevo padrón pueden imprimir nuevamente la resolución y llevar a la policía con los requisitos entonces llegar al país empadronarse sacar certificado digital luego de tener ya la primera cita y luego la asignación de la segunda como fue mi caso donde te entregan la hoja blanca donde ya te autorizan a partir de allí seis meses a partir después de seis meses y trabajar luego de ahí después que tengas la resolución esperemos que sea favorable por razones humanitarias también tramitar lo que es tu número de seguridad social para que te puedan dar alta en el sistema a la hora de una contratación como fue mi caso yo estoy trabajando en un carrefour entonces para actualizarles toda la información entonces haciendo este vídeo bastante corto rápido preciso de todas maneras voy a estar armando un un vídeo un poco más específico un poco más extenso paso a paso ya como que comprimir toda la información de todo lo que sería el proceso de asilo entonces ahorita sacar la cita es un poco complicada porque claro la cita se tramita vía online a través de la página web de extranjería pero han asignado ahorita un número telefónico que hay que hacerlo desde esa forma de esa manera y mucha gente dice que está imposible se logra pero hay que estar pegado al teléfono sin embargo yo voy a estar revisando la página web cita extranjería para verificar si se pueden sacar las citas y decirle igualmente intenten por los métodos entonces en resumen quería darles esta información compartir este este dato muy importante para mí para mí mi caso fue haber tenido el certificado digital para hacer el trámite en la página web y sacar la resolución y llevarla porque yo me presenté la en la policía sin la resolución llevé todos los demás requisitos y me dijeron nanay si usted no me trae la resolución impresa porque eso queda como una notificación gubernamental de que usted la recibió a pesar de que usted en la página del BOE salga y diga que sí entonces para que ustedes tengan en consideración esa información señora entonces dejándole esta pequeña información rápida y precisa para todos ustedes y lo tengan en cuenta y les sirva de ayuda siempre lleven la resolución ya al momento de la toma de huella entonces este servidor se despide voy a estar armando un vídeo sería para el día jueves un poco más largo paso a paso al llegar todo 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 para que ustedes lo tengan allí entonces no olviden suscribirse dejarme su like compartir y bueno pues me pueden seguir también en mis redes sociales hasta luego señores y que estén muy bien